Nos encontramos aquí dentro del Estadio Banco de California, acá en Los Ángeles, platicando con el campeón de peso supergallo de la OMB, Navarrete. La última conferencia de prensa para tu gran pelea de este sábado contra Panchito de Vaca. ¿Cómo va todo a dos días de tu pelea? Pues ya nada más estamos esperando lo que es la báscula, el pesaje oficial y ya pues también ansiosos de subir al Rhin a demostrar que seguimos trabajando fuerte. Emanuel, ¿qué se han estado diciendo ustedes en las conferencias de prensa? Hay mucho respeto, él sabe que tú eres el campeón mundial, es un peleador invicto que tiene el hambre, todas las ganas de derrotarte y quitarse el título que tú tienes. Pues realmente yo nunca he dicho nada, yo respeto mucho a mis rivales, al que sea, la verdad no tengo inclinación por alguno, pero pues él sabe lo que yo he hecho, yo sé lo que él es y no hay más que hablar, ya lo demás se dice en el Rhin. ¿Qué piensas de este lugar, de este estadio de fútbol? No, pues estoy sumamente orgulloso de que me hayan tomado en cuenta para estelarizar el evento. La verdad es que dicen que vamos a inaugurar el Bank of California y yo estoy lleno de orgullo, estoy satisfecho porque creo que mi trabajo ha rendido frutos y pues qué más que inaugurar este recinto. ¿Sales victorioso en la noche del sábado contra Panchito de Vaca? ¿Dices que tienes planes de moverte en peso y subir a la 126? Primero Dios, creo que sí, trabajamos bastante fuerte y no vamos a dejar que el cinturón se vaya de mis manos, vamos a estar fuerte el sábado, primero Dios. Y sí, también estamos ya nada más esperando pues que se terminen algunas pláticas para lo que es una unificación a finales de año y poder pues unificar el título o la división más bien y si no se puede pues ya mejor brincar a la 126, ya no tiene caso que me desgaste tanto marcar 122 si realmente no estoy consiguiendo pues nada más para así decirlo, sí, algo así. Entonces ya estamos en las miras de la 126. Estamos hablando del campeón de la CMB, Rey Vargas, o el campeón de la AMB y la FIB, el muchacho de acá, Dani Román. Sí, pues no hay más, la verdad es que no tenemos que decir nada, sabemos que solamente hay tres campeones, según yo, Rey Vargas y Dani Román que ostenta dos títulos, pues no tengo nada que decirles, no saben que yo estoy puesto para la pelea, ya si ellos pues no quieren o las empresas no se ponen de acuerdo pues no tengo nada más que hacer, la verdad yo estoy a gusto con lo que estoy haciendo y ya veremos en 126 cómo nos va. Pero primero es lo primero, tu defensa contra Panchito Devaque este próximo sábado. Sí, yo no le pierdo la mira a Panchito, la verdad es que te digo pues trabajamos sobre él y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que hicimos en la preparación aquí el sábado, a reiterar pues el título y ya después hablaremos de lo que es, si subimos o nos quedamos o a ver qué viene. Claro, muchas gracias, esas son las palabras del campeón mundial, Emanuel Navarrete, se enfrenta este sábado contra Panchito Devaque, en vivo transmitido por ESPN, no se pierden esta pelea, muchas gracias campeón, te deseamos lo mejor. Muchas gracias a todos, saludos y que Dios los bendiga.